¡Vamos! Continuamos hablando de más fútbol, ahora nos vamos a nivel internacional, Europa League. Golazos, por cierto, justamente eso estábamos comentando en el corte. Y nos vamos con la pregunta para entrar en este bloque para hablar del fútbol internacional y los diferentes partidos. La Roma venció 3-0 al Shakhtar en la ida de los octavos de final de Europa League. ¿Fue el conjunto italiano superior en cancha? Cambia de humor la fiscal cuando hablamos de la Europa League, porque solo aquí ganan los clubes italianos, ¿no? Se salvó el Milan también, te voy a decir. Empecemos hablando con el partido entre Roma recibiendo a Shakhtar. ¿Cuánta incertidumbre presentaba este partido? Fíjate que sí, era un partido muy bonito en el papel, porque el Shakhtar juega muy bien. Semifinalista de la Europa League anterior, le ganó al Real Madrid en los dos partidos del actual Champions, donde no pudo clasificar. Y la Roma es un equipo que ha mejorado muchísimo con Paulo Fonseca, por cierto. Ha crecido muchísimo. Muchísimo, y Paulo Fonseca conoce muy bien al Shakhtar porque fue entrenador del Shakhtar antes de llegar a la Roma. Del 2016 al 2019. ¿Influyó eso? Y puede ser, porque también así le pasó por encima al Braga, donde fue también entrenador. El Shakhtar tiene como un montón de brasileños nacionalizados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el equipo europeo más brasileño que hay por hoy. Sí, más sorprendidos entonces por la contundencia de la Roma, por la pasividad del Shakhtar. Yo esperaba más del Shakhtar. Yo también esperaba más del Shakhtar. Entonces creo que estamos más sorprendidos por la pasividad del Shakhtar. Yo creo que estaba para que el partido, o por lo menos la serie en general, no se fuera con una diferencia tan grande. Exacto. Sí. Que fuera más apretado, ¿no? Porque el Shakhtar juega muy bien. Pero ¿qué logró hacer entonces la Roma para romper este partido? Muy contundente y sobre todo mantener a raya a los motorcitos brasileños que tiene este equipo del Shakhtar. Es que es un equipo que te juega muy bien. Rápido. Entonces, ¿la Roma qué hizo? Presionarlo. Ahogar. Presionarlo. Aparte también, el técnico del Shakhtar le gusta jugar de contragolpe. Sí. Y eso es lo que no lo vive el jugador brasileño. Y estoy hablando de brasileño porque tiene la sangre brasileña, no le gusta más. Pero sí extraño de un equipo que llegó tan lejos hace una temporada, se vio como que le quedó grande este partido. Sí, y fíjate que ahora hay que entender también algo, ¿no? Este tipo de equipos como el Shakhtar, que ojo, el Shakhtar es uno de los equipos que más se mantiene vigente en Europa. Porque siempre está compitiendo y no solo llega por llegar. Es decir, se mete a las siguientes fases. Pero yo creo que es un equipo que también tarde o temprano se le acaba el gas. Y puede ser que... Puede ser. Puede ser, ¿no? Que ya este sea el momento que se le acabe el gas. Muchos argumentan que esta Roma, con la que está haciendo ahora en Europa, con lo que está haciendo en la Liga Italiana, cuartos en tabla por el momento, está superando expectativas. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, yo creo que está levantando la mano, que puede ser protagonista, ¿eh? Ojo. Puede ser protagonista porque ha mejorado de lo que le vimos en el torneo anterior. Yo creo que sí. ¿Cocinada esta serie? Lo veo más sólido. Yo no diría cocinada. Yo todavía no me voy a atrever, porque el Shakhtar es un equipo muy vertiginoso y en casa es mucho más complicado. Pero en casa vacío. No importa. Pero no importa. No importa. Sí, pero ahora no influye tanto. Tienes tu campo y tenés tus medidas y tenés tu hábitat. Estuvo mucho tiempo jugando también a puerta cerrada cuando pasaba lo que pasó no allá en Ucrania, ¿no? Sí. En cuestiones de la guerra. Sí, problema político. Es decir, este equipo sabe también jugar igual esté o haya o no haya póliza. Pero para remontar un 0-3. Sí. Cualquier cosa puede pasar el fútbol. No, y lo que hablamos de que ha crecido este equipo, la Roma. La Roma, claro, claro. Y te presiona mucho, es un equipo que... Está casi resuelta. La Roma tendría que ir a jugar ese partido de la misma manera que jugó este. O me voy mucho. Yo le doy 80. 80, le doy. Porque si se tira para atrás... Si se tira para atrás, el Shakhtar te va a romper ese escudo. Dependerá mucho de cómo se pare la Roma. De cómo se pare la Roma y tiene que hacerlo replicando este partido. ¿Por qué tan callada la fiscal? Porque no es su equipo. Es que le dijiste que solo aquí los italianos... Pues debería estar más aquí. La Roma no está dentro de los 15 equipos que siguen la Serie A. No está en mi top 10 de los dos equipos italianos. Primero, antes de la Roma va el Udinese. No te preocupes. No está todavía. La salveoria. El Benevento que está en segundo. Está el Cremonese. Claro. Muy bien. Roma, entonces, deja una muy buena sensación. Lo está haciendo muy bien en casa. Lo está haciendo muy bien en Europa. Muchos dicen que ya se adelantó al futuro. Que el futuro de la Roma es ahora, en su presente. Y como dice el pájaro, puede sorprender. Cuidado con esta Roma. Porque muchos dicen, ah, esta es la misma Roma de siempre. Cuidado con la loba. Cuidado con la loba. Cuidadito, cuidadito. Muy bien. Bien, pasemos al plato fuerte de esta jornada. El Manchester United, perdón. Vamos a pregunta primero. Ah, muy bien. Gracias. Vámonos a leer comentarios. Fue el conjunto italiano superior en cancha. Ganando 3 a 0 al Shakhtar. Vámonos con nuestro amigo Mario Martínez, que dice, por supuesto que sí, el Shakhtar no le llevó mucho peligro. Por eso fue muy solvente. Saludos a Don Álvaro. ¡Uy, el don, por Dios! Y al mejor, medio campista de la historia de El Salvador, que es el pájaro. ¡Eso, pájaro! Ustedes también tienen fans. Marvin Monterrosa, ¿quién? Juan Carlos, sin ninguna duda que así fue y mejoró mucho con la entrada de Sharagui. José Carlos dice, sí, Roma dominó el encuentro y prueba de ellos que aprovecharon los desacertos de su rival y terminaron goleando. Se creció en su casa y hizo hablar su localidad. Saludos. ¡Nelson! Saludos a Nelson. Saludos. Ahora sí. ¡United!